Hola, buenos días, según ONG, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada del cuarto encuentro de turismo responsable que como ya dijimos ayer, aquí no estuvisteis, también os informamos que ayer tuvimos una primera sesión, también contamos con la participación de Norma, Fuller y bueno, pues hoy vamos a dar continuidad a los debates y las reflexiones que empezamos ayer. Bueno, yo os voy a presentar a Norma para quienes ayer no pudisteis venir, ella ayer ya nos anticipó muchas ideas sobre los... Norma Fuller es peruana, ha venido desde Lima para acompañarnos aquí en este encuentro, ella es antropóloga de la Universidad Pontificia Católica de Perú, tiene mucha experiencia en temas de investigación y trabajo de campo, en temas de, bueno, no solo de turismo y género, sino en otras cuestiones sobre ruralidad, erudicidad y bueno, pues en torno un poco a su experiencia, a su bagaje, pues hoy va a compartir también estas ideas, ella me contaba ahora que no va a hablar específicamente de turismo rural comunitario, va a ir enfocada a su ponencia a otras cosas, hay cosas de las que ya se apuntaron ayer que van a volverse a poner sobre la mesa, pero bueno, os lo va a contar mejor ella, así que sin más doy paso a su ponencia. Yo me voy a pasar al podio para poder manejar el powerpoint y para que ustedes puedan ir acompañando la conferencia que hicimos con la universidad sobre desarrollo rural en un distrito, en un distrito rural que se ha convertido en un centro de turismo, de turismo interno, donde van los citadinos, digamos, a comer, a descansar y a hacer deporte de aventura, de canotaje, en una zona rural cercana, cercana a varias ciudades y también sobre todo a Lima, entonces hicimos una investigación bastante amplia, que era efectivamente sobre turismo y género, sobre las estrategias familiares, pero al año siguiente yo regresé porque me interesó mucho el caso de las mujeres empresarias, que tenían pequeñas empresas, restaurantes, crianza de cuyes, no sé si le dicen cuyes a ustedes, de cuyes para los restaurantes y pequeñas destilerías, esa es la historia, entonces, que les voy a contar. ¿Por qué le he llamado Nueva Ruralidad? Porque esto es algo de lo que todos somos testigos y es que el medio rural ahora ya no se puede hablar de una separación tan tajante entre vida rural y campo, es decir, que ahora muchas de las personas que viven en el campo trabajan también en la ciudad, están articulados a trabajos en la ciudad y luego también que el mismo campo, en el caso del Perú, ha pasado por una serie de transformaciones por la agroindustria, entonces se han abierto oportunidades de trabajo para personas que tenían pequeñas parcelas, que ahora tienen las pequeñas parcelas y trabajan en la agroindustria. Entonces, la idea, la propuesta de la Nueva Ruralidad es que estas fronteras se están difuminando. Ahora bien, esto va unido y esto para mí es muy importante, es parte así de mi tesis, es que, bueno, y que también es algo que se puede observar, las relaciones de género se han transformado mucho a lo largo de los siglos XX y este, digamos, y de repente antes, ¿no? Se ampliaron los derechos de propiedad, en el caso del campo se ampliaron los derechos de propiedad de las mujeres casadas, ¿no? O en uniones consensuales. Esto es muy importante porque hasta hace unas dos décadas no quedaba claro, las mujeres no tenían títulos de propiedad de sus casas o de sus tierras o estaban a nombre de los hombres. En el Perú hubo una reforma agraria en los años 70 que coincidió con toda la segunda ola del movimiento feminista y se puso atención y se luchó mucho para que esta nueva titulación tuviera en cuenta que no fuera a nombre de los hombres. Entonces, luego ha habido una revolución, lo que nosotros llamamos la revolución educativa, con la entrada masiva de las mujeres primero a la escuela, luego a la secundaria y después a la universitaria. Entre 1993 y el 2007, pues tengo el porcentaje de mujeres rurales que terminaron la educación, con educación superior aumentó en casi 11 puntos. Entonces, y esta, estoy hablando de una población rural bastante integrada al medio urbano. También lo que ha habido en el Perú es un movimiento muy importante de migración del campo a la ciudad y migró igual o más mujeres migraron del campo a la ciudad y esas personas van y vuelven en la nueva ruralidad. Entonces, ya no sea el caso de la campesina aislada, sino de una persona relativamente urbanizada. Y están en contacto con todo este clima, ¿no es cierto?, que pasa por la educación, la escuela, la universidad, los medios de comunicación, de cuestionamiento de las relaciones de género tradicionales. Además de las ONGs trabajando, digamos, mucho en el campo. Oye, son muy activas y han tenido, digamos, un papel bastante importante. Entonces, esto es más o menos el cuadro general, ¿no? Las personas son menos diferenciación entre campo y ciudad, mayor articulación y todos, muchos cambios muy decisivos, propiedad, educación y conciencia y uso de derechos en el caso de las mujeres. Entonces, las mujeres rurales están implicadas en procesos de modernización de la vida política, social, económica y cultural muy importantes, ¿no? Aquí está la cuestión de las mujeres. Ahora bien, entonces lo que me interesaba, después de haber hecho esta investigación mayor, en que se cubrió toda la investigación cuantitativa, cualitativa, era regresar a hacer las historias de estas mujeres. Entonces, se trata de una investigación cualitativa, pero montada sobre una previa en la que se recogió el listado de propiedades y todos los datos duros, ¿no? Y lo que hice es hacer una revisita e identificar a siete mujeres ya empresarias. Entonces, ¿qué ha pasado en este distrito? Como ya les expliqué un poco, el gran cambio fue cuando se hizo una carretera que une y acorta el tiempo. Este distrito se dedica, desde la llevada de los españoles, literalmente, a la producción de uva y de aguardiente de uva. Hacen muy bien aguardiente de uva y a ellos les gustan mucho sus vinos, a mí no, pero hacen muy bien. Son conocidos por su producción de pisco, como le llamamos a la aguardiente de uva y de vino. También producen frutales, pero sus parcelas son pequeñísimas, pequeñísimas por esa cuestión de que todos los hijos heredan. Las personas tienen un cuarto de hectárea, media hectárea, una hectárea, alguien que tiene dos hectáreas es rico. En realidad, viven de remesas, trabajan en la ciudad, van y vienen, y también van a la ciudad vecina donde hay agroindustria. Pero, digamos, la cercanía con la ciudad hizo que esta ciudad, que era muy bonita, justo en el periodo que hizo la investigación hubo un terrible terremoto y se cayó casi toda. Pero la naturaleza sigue siendo bonita y sigue teniendo sol, y sigue teniendo canotaje y buena comida. Entonces, la gente sigue yendo, esto se los cuento ya a título de la anécdota, su belleza patrimonial fue muy mermada, pero el turismo sigue yendo ahí en busca de sol, deporte, aventura, paseo y buena mesa, que es más o menos atractivo. Entonces, este flujo turístico viene desde, no me acuerdo del año de la carretera, pero debe haber sido en el año 1995, que se hizo la nueva carretera, y se produjo un boom, ¿no? Y surgieron entonces estos emprendimientos turísticos. A diferencia del turismo comunitario, estos son personas que vieron la oportunidad como individuos. No tienen una estructura comunitaria, ¿no? No son campesinos quechoblantes, son parceleros de la costa, o cercanos a la costa, que hablan castellano, bueno, para los que conozcan el Perú, son hispanohablantes, mucho más integrados a las redes nacionales, y cada uno de ellos, el que se avivó, puso su negocio. Sacaron a vender sus piscos, siempre producían, casi cada familia producía piscos y vinos, algunos de ellos empezaron a vender sus piscos y vinos, algunos mejoraron sus destilerías, otros no, o empezaron sacando mesitas para dar de comer a quien pasaba, otros mejoraron en restaurantes, otros se quedaron chiquitos, pusieron mil agencias, la mayoría regentada por mujeres. Entonces, buena parte de la ciudad vive de esto, y buena parte de ello, y eso está manejado por mujeres o por parejas, raramente por hombres solos, ¿no? Eso ya les da una idea. Entonces, ya les voy a ir contando el caso de cada una de ellas. Entonces, mi interrogante es cómo ellas van a aprovechar la mejora en sus niveles educativos, en el acceso a propiedad, en el empleo no agrícola, y sobre todo también el apoyo de instancias que protegen sus derechos. Por ejemplo, yo que he vivido la entrada de la temática de género al Perú y a las políticas públicas, soy testigo de cómo se ha capacitado muchísimo a la Policía Nacional y a todo el sistema judicial en el sistema de género. Entonces, ya la policía, digamos, atiende mejor los casos de violencia doméstica, y además lo vigilan para que lo hagan, ¿no? No es simplemente por vocación, sino por obligación, ¿no? Y también hay ideas cómo ellas mejoran. Entonces, lo que quiero ver es cómo ellas negocian la relación de pareja para ganar autonomía, si eso ocurre o no, ¿no? Y también lo que yo estoy tratando de hacer, aunque no puedo llegar a conclusiones generalizables, porque es una investigación cualitativa, pero es la pregunta que yo tengo, ¿cuáles son los factores más importantes? Si la educación, la propiedad de la tierra, el conocimiento de derechos, o el mismo, la oportunidad de trabajo, el turismo, ¿cuál de ellos es más importante? Entonces, les voy a ir contando. Este es, digamos, un mapita, pero, digamos, para ustedes no va a decir mucho, pero este es la ciudad capital y aquí está, digamos, Luna, Guaray, y todas estas son ciudades bastante grandes. Bueno, ya les conté las transformaciones, ¿no? Mejoran los servicios y mayor integración y expansión turística. Ahora les voy a ir contando el caso de una por una. Esta es Gloria, probablemente sea mi favorita. En realidad es la más alegre y expansiva de todas ellas. Entonces, Gloria terminó su secundaria, se casó muy joven, con una, ella es de una ciudad vecina, se casó con alguien de Luna, Guaná, y se mudaron a vivir ahí, tuvieron tres hijos, ¿no? Él trabajaba como transportista, y como no les alcanzaba el dinero, ¿no es cierto?, decidieron poner un pequeño restaurante, ¿no es cierto? Al primero alquilaron un local, ella cocina muy bien, de verdad que cocina bien, y las mujeres de ahí cocinan, ella es para mí mejor, y ella comenzó a ahorrar de lo que pasaba gente, y les hacía comida, y comenzó a ahorrar. Con eso consiguieron ir equipando el lugar, y luego también compraron entre los dos un terreno. Ahora, ¿qué sucedió entre tanto? Que el señor era violento, por decirlo suavemente, y también se instaló con otra mujer, digamos. Entonces, les digo lo que ella dice, era muy machista, y dice, a veces uno se queda junto por los hijos, pero yo no estoy de acuerdo, porque a veces delante de ellos hay discusiones, hay problemas, y ellos en vez de estar bien se enferman. Este es un cambio bien significativo. Hace 20 años te dirían, por mis hijos me sacrifico. ¿Qué sería de ellos sin padre? El discurso, y esto es muy uniforme, porque he hecho otras investigaciones sobre violencia, que dan más o menos este cambio de mentalidad. Entonces, que ellos habían comprado un terreno como pareja. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Como le pegaba tanto, hizo que la policía lo ayude, y en el carro de la policía, Gloria se mudó a un nuevo local. Después obligó al marido a vender el terreno que ellos habían comprado como pareja, apelando a sus derechos conyugales, ¿no es cierto? Y con ese dinero, pudo poner su restaurante. Estos son, tres hijos son de ella, y uno es adoptado, informalmente, dos están en la universidad, otro la ayuda, y la chiquita todavía está en el colegio. Entonces, lo que yo encontré, ¿no?, que las estrategias que ella usó son indicativas de los cambios que hemos registrado. Salvó los bienes que adquirió para su restaurante, recorriendo al apoyo de la autoridad. Recobró el valor del terreno que poseía en sociedad con su pareja, apelando a los derechos de propiedad conyugal, que eso es algo nuevo, digamos, y asimismo, la apertura de trabajo no agrícola, y flexible, porque también tiene tres hijos, más el recién llegado, le permitió, entonces, librarse de una situación extremamente abusiva, y salir adelante ella y sus hijos. Sus hijos muestran, además, una mejora sustantiva con respecto a ellos, a los padres, que más llegaron a tener una educación secundaria, y los chicos están yendo ya a la universidad. También olvidé decirles que se ha abierto una universidad cerca también, ¿no?, y eso ha sido también bastante decisivo. Luego tenemos este otro caso, a lo que yo llamo una familia moderna. Ellos, ella sí siguió estudios superiores, él es contador, se conocieron mientras estudiaban, y ella se lo trajo. ¿No? Entonces, ahí la situación es que, ella está con su familia, están bien cercanas las ciudades, con su familia, con sus redes, y ella ha seguido estudios superiores. Ella tenía, además, relaciones con el alcalde, pusieron una agencia de turismo, ¿no es cierto?, y luego una, le fue más o menos bien, la siguen teniendo, tienen una agencia, que hace canotaje, ella se dedica más a eso, y tienen un, pusieron un restaurante, que a diferencia del de Gloria, que es más modesto, ya es un restaurante bastante bien puesto, ya con estándares, digamos, más citadinos. Ahora, ¿cómo ha sido la historia? La del padre de ella, le cede un terreno, ¿no?, que está todavía en nombre del padre, pero es el padre el que se lo da. Ella es la que tiene relaciones con el alcalde, y la familia de él, le presta dinero, como tienen las cosas, ya, bien, organizadas y claras, han podido pedir préstamo al banco. También esta es una novedad, ¿no?, en las empresas rurales, es muy difícil acceder a préstamos formales, no le he tomado una foto, no he traído una foto del restaurante, pero es un restaurante ya muy bien puesto. Y ellos dicen específicamente que son una familia moderna, que no son machistas, y que sus hijos van a ser educados de otra manera. No sé si irán a cambiar, porque son jóvenes y están enamorados, pero en todo caso, y los hijos son muy chicos, es otro vínculo, pero en todo caso, por ejemplo, la forma de crianza de él, él está mucho con los hijos y participa mucho en la escuela, ¿no?, da clases en la escuela, los niños, etcétera, etcétera. O sea, hay cambios también en los patrones de paternidad. Entonces, ella representa a una generación que aprovechó la oportunidad de seguir estudios técnicos, pudo entonces obtener un trabajo administrativo, ya no en la chacra, e incursionar en la actividad turística a través de sus conocimientos y sus redes. Tiene redes sólidas, ¿no?, tiene un padre, un hermano, amigos influyentes, posee este terreno en el que montó el negocio y él a su vez aporta nivel educativo, redes familiares y capacidad de trabajo, ¿no? Entonces, se consideran una pareja moderna y presentan efectivamente otras señales, ¿no? Ellos estaban contentísimos, esto lo puse en mi página web y estaban, eran cuando volví y ellos ya sabían que lo había puesto, que había puesto el estudio, realmente gente muy linda. Luego, no conseguí a la, a Esther Sánchez no le conseguí la foto cuando la fui a buscar, se había ido a vender sus cuyes a la ciudad, ¿no? Ella es mayor, tiene 44 años, está casada y tiene cuatro hijos, la historia es diferente, yo le he puesto de madre, de familia, de empresaria, ¿no? Los tres hijos han seguido estudios superiores, ¿no? Miren, el cambio es muy radical, ¿no? Ella estudió solo hasta tercero de primaria porque se casó a las 16, o sea, empieza con un patrón muy típico del distrito rural. Tuvo su primer hijo a los 17, pero heredó de sus padres el terreno de la casa donde vive y una huerta de frutales. Y aquí está el cambio, ella al heredar sí entra en una época en que los títulos están registrados y ella puede endeudarse, ¿no? Y disponer, y son de ella, ¿no? En otros, hace 30 años el marido hubiera dispuesto de esto hacer. La casa está a su nombre, y ella es socia de una cooperativa de préstamos a la que acude para financiar sus operaciones. Ahora bien, estas cooperativas tienen perspectiva de género, ¿no? Y dan preferencia a las mujeres, ¿no? Para obtener los créditos. Los hombres se quejan mucho de eso, pero tiene efectos bastante interesantes. Entonces, hace 9 años una ONG capacitó a la pareja, en otra época hubiera capacitado al hombre. Ahora insistieron en que fuera Esther. Por supuesto que ambos trabajaban en la chacra y Dios ocupaba de los cuyes en el campo, las mujeres trabajan, ¿no es cierto? Y le cambió la técnica de crianza de cuyes y ahora sí ya es rectable. Y le dio un préstamo para implementar el negocio. Entonces, ahora, con la expansión de los restaurantes y la demanda tanto local como limeña, ellos se dedican a producir cuyes. Y me contaba bastante trabajo lo que me contaba. Comen todo el día. Me entero. Entonces, la señora Esther me dice que ella es quien toma las decisiones dentro del hogar porque de otro modo el esposo despilfarra las ganancias. Y él estaba ahí, ¿no? Y él decía, sí, sí. Y sí, se me malogró, me decía. Se puso terrible, se iba a tomar pico por ahí. Entonces, considera que las mujeres antes dependían mucho de sus esposos. En cambio, ahora todas trabajan y son más independientes, ¿no? Entonces, el caso de Esther es representativo del modelo tradicional. No terminó los estudios secundarios, pero sí siguió hasta secundaria. Eso, y ahí hay un cambio respecto a otros patrones de otras regiones, ¿no? Se emparejó joven, se dedicó a la crianza de sus hijos, pero es propietaria de la casa familiar y de la huerta que sirvió de capital inicial para la crianza de cuyes. Además, está informada sobre sus derechos. Ahí entran las ONGs y también las cooperativas que también salen de ONGs que en todo programa están incluyendo información sobre los derechos y a veces incluso talleres de autoestima, que no parece, uno lo dice, pero es muy importante para estas mujeres. Entonces, estar aprovechado, digamos, el tener la propiedad clara de sus bienes, ¿no es cierto? y estas oportunidades nuevas abiertas de capacitación y poder pedir préstamos formales para mejorar su posición y renegociar su posición de pareja, ¿no? Ahora ya el señor no puede disponer de estas ganancias y se ha logrado una nueva armonía, digamos, pero sobre otros, en otros términos. Por lo menos, eso es lo que ella me dice, regresar este año o seguir informándome. Luego, el tercer caso son los que, son Iris, Maribel, son tres en realidad, no tengo la foto de la señora. Esa es una historia bien bonita porque son abuela, hija y nieta, ¿no? Y tres mujeres realmente muy especiales. Bueno, todas estas mujeres la verdad que son especiales, ¿no? Ellas ilustran muy bien las transformaciones en las relaciones de género a lo largo de tres generaciones. La abuela nació en la localidad y fue la mayor de los hermanos. Se quedó huérfana y entonces tuvo que ser, salir adelante con los hermanos. Se casó tarde, ¿no? Y con un lugareño que, de quien heredó, ¿no? Cuatro y medio hectáreas de tierra. Cuatro y medio hectáreas de tierra en esa zona, es uno de los valles más ricos del Perú. Tiene una abundancia de agua extraordinaria, ¿no? Entonces, extraordinaria para el Perú, digamos que esa zona es bien desértica. heredó un vehículo de transporte colectivo y una casa lindante con la carretera. Cuando llegó el turismo, ella hizo un camping y su producción de pisco que todos producen empezó a venderla y puso un restaurante para el camping. Entonces, inmediatamente aprovechó esta oportunidad y lo sigue. Ahora lo está dejando un poco porque ya está bastante mayor y ya la hija y la nieta y los nietos han crecido ya producen, ¿no? Entonces, montó una nueva empresa aprovechando el flujo turístico, tenía experiencia previa de una vida de trabajo, no mayor nivel educativo y dispuso de las tierras que heredó del esposo. Cuando pudo disponer de las tierras tuvo más autonomía, ¿no? Y también eso le ha permitido apoyar a su nieta, no a su hija, porque la relación madre-hija no es muy buena. Entonces, este Siris es la hija, ¿no? Ella, también una historia relativamente típica, no terminó los estudios de secundaria, a pesar de que los padres podían haberse lo permitido porque salió embarazada, es algo que sucede bastante, ¿no es cierto? Se casó mal y se separó. Y no regresó, la madre le crió a los hijos y bueno, la relación no era muy buena, pero parece que el padre sí la protegía bastante y le dio en propiedad unos terrenos todavía en vida de los que ella dispuso. Ha puesto una estación de gasolina al borde de la carretera, procesa su pisco y también trabaja en su chacra, ¿no? Entonces, de todas maneras, ella pudo salir de una relación abusiva, ¿no? Pero se queja de que no ha logrado, se ha demorado en lograr autonomía, ¿no es cierto? porque a los hijos se los tuvo que criar los padres, solamente al morir el padre y a disponer de su herencia es que ha podido poner un negocio aparte. Y la tercera generación, es una generación más transicional, pero de todas maneras no se queda dentro del matrimonio y tiene autonomía. y esta es la Maribel, que es la nieta, ¿no? Ella tiene 25 años, es soltera, vive con su madre, que es característico de la zona, o con la abuela, y estudió ella industrias alimentarias en la universidad local. Dice que para ella fue muy importante poder estudiar y quedarse en la casa. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha cambiado, ha certificado el pisco, con el Ministerio de Industrias, ha certificado los vinos, ha producido una marca de conservas, los nísperos, que es lo que se produce en la zona, los ha convertido en acaramelados, no sé cómo se llaman, y compotas, y tiene un puesto en el centro de la ciudad y tiene también su taller, un sitio al borde de la carretera donde uno la puede encontrar. Entonces, ella se considera ya una empresaria, va y viene a Lima y va a todas las ferias de la región, ¿no es cierto? O sea, ha sacado un montón de premios, ¿no?, por sus productos, y yo creo que en los premios está también la cuestión de discriminación de género. Como es mujer, tiene más oportunidades ahora de sacarse premios, de salir empresaria del año, lo cual yo considero muy bueno por el momento, no para siempre, pero por el momento. Realmente, no sé si se dan cuenta de la expresión, ¿no? Claro que hay diferencia de edad, las dos son muy lindas, pero digamos, ella es como muy, claro, es la edad también, ¿no? Entonces, el relato de Maribel deja claro que ella se considera una empresaria, ¿no? A diferencia de su abuela y su madre, no trabaja porque las circunstancias la obligaron a mantener a sus hermanos menores o a sus hijos, sino porque quiere crear algo nuevo, quiere crear su marca, está orgullosa de sus productos, ¿no? Y los puntos cruciales son herencia familiar, la abuela le puso un terreno a su nombre, ¿no? Por encima de la hija, en fin. El capital en dinero y en redes sociales de la familia y la posibilidad de seguir estudios, que le permiten entonces estar al día con el mercado, porque el turista que viene de la ciudad ya no quiere, pues, el pisco no certificado ni va a comprar un ípero echado ahí, quiere calidad, quiere estética, respondiendo entonces a las nuevas demandas del mercado. Y en un contexto donde ella recibe apoyo por el hecho de ser mujer, se la aplaude, se la... Entonces, las conclusiones a las que llego, ¿no? Es que, bueno, estos casos ilustran, ilustran, ¿no? Estos cambios en curso y que ya se llama nueva ruralidad y cambios en las relaciones de género. El turismo en este contexto es una de las opciones más interesantes para que las mujeres se integren a nuevas actividades, mejoren su posición en sus comunidades y renegocien sus relaciones domésticas. En este caso, sobre todo, la renegociación de las relaciones domésticas es bastante claro en cualquiera. Hasta la opción de tener 25 años de ser una empresaria sola es un corte bastante fuerte para la cultura tradicional rural y no rural peruana, ¿no? No obstante, lo que digo es que el turismo por sí solo no garantiza estos cambios. Debe ir acompañado de otros actores. En el caso, entonces, del medio rural yo encuentro que el derecho a la propiedad es fundamental. El derecho titularizado individual de propiedad porque les permite uno defenderse en caso de problemas conyugales o familiares incluso, como Iris con respecto a su madre, digamos, y también acceder a créditos. De otro modo, caen en los prestamistas, ¿no es cierto? o no consiguen expandir sus negocios. Y también los otros actores que yo encuentro importantes son el conocimiento de sus derechos y la posibilidad de ejercerlos, ¿no? Cuando hablo de posibilidad de ejercerlos es que tú vayas a la policía y la policía efectivamente te apoye como le sucedió a Gloria y no te mande al desvío y te diga arréglate con tu esposo, digamos, que podría suceder que en el poder judicial se considere delito la violencia. Estas cosas no eran así hace 20 años. Ahora, como es una investigación cualitativa, entonces, como ya les anuncié, yo no puedo decir cuál factor tiene más peso. Lo que yo he encontrado en estas dos investigaciones es que efectivamente están jugando todos juntos y que no se puede sacar uno solo. Esto es entonces importante para los proyectos de desarrollo rural con perspectiva del género porque pueden jugar un papel importante. O sea, es importante que los proyectos de desarrollo rural incluyan la perspectiva del género y decir esto ahora es también importante, valga la redundancia, porque se está desmontando y se está considerando que ya es banal, que ya pasó y eso no es evidente. Entonces, el turismo por sí solo no trae cambios fundamentales en las relaciones en género, sin embargo, provee de un escenario que abre posibilidades para el cambio, que es, digamos, la idea que vengo sosteniendo hace un tiempo. Bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.